¡てê,てê,てê,てê,てê,てê,てê,e,てê,etê,て,etê,etê,etá,etá,etá,etá,etá! ¡A Godens de la paz! ¡Aga no Pacto Horaros! ¡Aga no Pacto Horaros! ¡Buenos amuestiros compañeros! ¡Vamos adelante! ¡Continuamos! ¡Avanzamos! ¡Oim han muchas veces abandonadas! ¡Sí, señor! Vamos a poner un tema disco nuevo ¡Tema nuevo! Sí, señor Tema deкойa ...para saludar a toda mi gente de shopping ...para el Pequeño Rey ...por supuesto ... Guessantas Gerardo Rosas Vamos a bailar esa cumbia hueva bien sabrosa Vi la cumbia negra Virando rosas La gente de Indianápolis Sí señor Vamos a bailar esa gozo Y esto se va para el sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, el inalcanzable Y esto se va para el sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, el inalcanzable Y esto se va para el sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, el inalcanzable Y esto se va para el sonido Libertad Pérez, el jefe de la cumbia Y esto se va para el sonido Libertad Pérez, el ejército de la cumbia Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, el inalcanzable Y esto se va para el sonido Libertad Pérez Libertad Pérez, el jefe de la cumbia, el inalcanzable Y esto se va para el sonido Libertad El famoso Santillán y Israel Romero, un visitante Romero Y Víctor Manol, el maliato de sabor Venga para mi compadre, de drogas, Santillán de Calmero El jefe de la cumbia, el jefe de la cumbia, el inalcanzable Y toda la banda, sí señor Vámonos adelante damas y caballeros, continuamos, avanzamos Para todos ustedes hoy, sí señor Viene Garza Bruso Juanito Vámonos adelante damas y caballeros